El conductor llevaba la ventana abierta, o quizás se había roto por completo, no sé decirlo con precisión. El caso es que nos permitía ver hacia adentro y por el ángulo que teníamos, apreciamos que todo el frente estaba deshecho. 10-4, repítame la 60, y si es posible, proporcione un 9-3. En ese momento, Oscar y yo nos quedamos sin habla, porque vimos que el parabrisas estaba estrellado, y tenía una enorme mancha de sangre. Frecuencia para normal. Buenas noches a todos. Yo fui un elemento de la Policía Federal Mexicana. Institución que actualmente ya está disuelta. Durante los años en los que me desempeñé como tal, fui testigo de todo tipo de sucesos. Seguramente entenderán que en esta labor, uno se expone a situaciones de alto riesgo. Son experiencias que de verdad, aún no lo dejan marcado de por vida. Sin embargo, de entre todas estas vivencias, puedo destacar algunas que quizás sean relevantes para su proyecto. Por lo extrañas y aterradoras que fueron. Recuerdo perfectamente algunas que fueron contadas de viva voz por mis excompañeros de trabajo. Y otras, vividas en carne propia por su servidor. Como la siguiente que les voy a contar. Que sin duda, ha sido la experiencia más aterradora de toda mi vida. Sucedió en la autopista que conecta la Ciudad de México con Cuernavaca. Más específicamente, en las proximidades de La Pera. Para quienes no lo sepan, permítanme explicar que se le conoce con ese nombre. A lo que para muchos es la curva más peligrosa de todo México. Misma que al ser muy cerrada, resulta fatal para aquellos conductores que la subestiman y la toman sin precaución. La pera ha sido el lugar de incontables accidentes y trágicos decesos. No por nada, las autoridades instalaron cerca un puesto de servicios médicos y de emergencias, que opera las 24 horas del día. Y bueno, todo ocurrió en el año 2011. Mi compañero y yo, fuimos asignados a cumplir con una encomienda en Cuernavaca, Morelos. Estuvimos ahí algunas horas, y ya siendo casi las 2 de la mañana, recibimos la orden de regresar a la Ciudad de México de forma inmediata. Recuerdo que mi compañero, a quien llamaré Oscar, resopló ante tal decisión por parte de nuestros superiores. Y es que en un principio nos habían dicho que volveríamos hasta el día siguiente. Oscar, todavía más que yo, odiaba los cambios de plan a última hora, especialmente cuando esto nos obligaba a alterar nuestros tiempos. Sabiendo que esto le molestaba, solté la risa y comencé a bromearlo con el tema. Al final, le dije que no se preocupara, que yo tomaría el volante y que él podría aprovechar para adormitar en la patrulla. Y es que se veía realmente cansado. Una vez dicho esto, abordamos la unidad, y salimos rumbo a la Ciudad de México, tomando la autopista. Si bien, la carretera no estaba completamente vacía, si eran pocos los vehículos que transitaban. Nos tapábamos con uno que otro automóvil en sentido opuesto, allá cada cientos de metros. Y por otra parte, en nuestro sentido, solo íbamos nosotros. Una camioneta destartalada derredí las metros más adelante, y detrás nuestro una camioneta tipo familiar. En un determinado punto volteé a ver a Oscar, y me di cuenta que iba despierto, recargando su cabeza en el cristal. Aparentemente, sin la más mínima intención de dormir. No manches cabrón, si por eso me puse a manejar yo. ¿No piensas dormir o qué? No puedo dormir. La verdad ya estoy muy cansado, pero... No se me puede quitar de la cabeza lo de mi cuñado. Les explico que el pobre Oscar llevaba todo el día mortificado, por algo sucedido al hermano de su esposa. Ese día él había tenido un terrible accidente laboral, y lo habían hospitalizado. La noticia la recibió ese mismo día por la tarde, y era alguien a quien él estimaba mucho. Yo me quedé callado por algunos segundos, y después procedí a tratar de hacerlo sentir mejor. Y en eso se nos fue todo el trayecto. Cuando llegamos a la desviación que dirige hacia Tepoztlán, la camioneta de Redilas tomó esa dirección. Quedando en el camino únicamente la camioneta familiar que iba detrás, y nosotros. Continuamos nuestro camino, y dejamos atrás el puesto de socorro que es administrado por Capufe. Ese que se sitúa un par de kilómetros antes de la pera. Habríamos avanzado a lo mucho unos 500 o 600 metros, cuando distinguimos a lo lejos algo que se movía en medio del camino. Deben saber que esa carretera no cuenta con ningún tipo de alumbrado público. Sin embargo, esa noche la luna alumbraba mucho, lo cual nos proporcionaba cierta claridad. ¿Ya viste? Sí, maldito imprudente. Se trataba de un automóvil, aparentemente de color negro, tal vez azul marino. Viajaba con las luces traseras apagadas, y al parecer también las delanteras. Este se movía erráticamente, como si considerara cambiarse a uno y otro carril. Aunque no iba descomunalmente rápido, sí iba muy por encima del límite recomendado. Era evidente que se trataba de un conductor en estado de ebriedad. Algo que ya de por sí suena riesgoso. Imaginen qué tan alarmante es la situación, cuando caes en cuenta que más adelante se ubica la curva más peligrosa del país. ¡Enciende los códigos y písale! ¡Vamos a ver si se detiene! Nervioso, encendí la sirena, y pisé el acelerador para tratar de darle alcance. Mientras lo hacía, mi compañero comenzó a señalarle al conductor de la camioneta, que venía atrás de nosotros, que redujera la velocidad. Advirtiéndole del peligro. Cosa que al parecer funcionó, pues este encendió las luces de emergencia, y redujo gradualmente la velocidad, quedándose atrás. Pensamos que cuando el conductor del auto oscuro nos viera aproximándonos, reduciría la velocidad, y se orillaría. Más no fue así. Este se mantuvo a velocidad constante, moviéndose peligrosamente de un lado a otro, amenazando con invadir uno y otro carril. Darle alcance no significaba mucho problema. Lo riesgoso sería que intentara cerrarnos el paso. Sin embargo, tras mantenernos expectantes, y ver que en ningún momento cambió de carril, tratamos de ponernos al parejo. Al estar más cerca, nos dimos cuenta de que se trataba de un Mazda, de modelo reciente en aquel entonces. Pero, definitivamente, algo no andaba bien con ese auto. Vimos que los faros traseros estaban en su mayoría rotos. El parachoques trasero estaba golpeado, y parecía que estaba a punto de desprenderse de uno de los costados. Y el cristal, estaba estrellado. Esto nos dejó helados. Comenzamos a pensar que ese vehículo había sido partícipe de algún accidente. Pero era extraño. No habíamos escuchado ningún reporte referente a un accidente cerca. Y por si esto no fuese suficientemente inquietante, lo más raro era que desde atrás, no podíamos ver la silueta del conductor. Ni la de nadie más al interior del auto. Ustedes saben lo fuerte que iluminan las torretas de las patrullas. Así que esperábamos mínimo ver la sombra de las personas a bordo. Ni siquiera pudimos distinguirlas una vez que dirigimos las luces directamente hacia el carro. Al intentar identificar las placas, caímos en cuenta que por lo rápido que estaban sucediendo las cosas, se nos había pasado a emitir el reporte de la situación por radio. Así que, mientras me iba poniendo al lado del vehículo, Oscar intentó establecer contacto con la base para mantenerlos al tanto. En ese momento, vimos que el costado izquierdo del auto estaba igualmente muy golpeado y raspado. La pintura estaba deshecha de cabo a rabo. La puerta del conductor, doblada. Considero que debido al daño que presentaba, sería imposible que abriera o cerrara, en dado caso de hacer el intento de manipularla. Disculpenme, pero la verdad no entendíamos cómo diablos podría funcionar un vehículo estando en esas condiciones. El conductor llevaba la ventana abierta, o quizás se había roto por completo. No sé decirlo con precisión. El caso es que nos permitía ver hacia adentro y por el ángulo que teníamos, apreciamos que todo el frente estaba deshecho. 10-4, repítame la 60. Y si es posible, proporcioné un 9T. En ese momento, Oscar y yo, nos quedamos sin habla, porque vimos que el parabrisas estaba estrellado, y tenía una enorme mancha de sangre. Al irle dando mayor alcance, no veíamos las manos maniobrando el volante, pero de lejos, lo peor y realmente macabro fue cuando nos pusimos completamente a la par. y es que cuando volteamos, lo primero que vimos fue un rostro muy golpeado, bañado en sangre, con parte de la mejilla destrozada, y la boca abierta y desgarrada. se trataba del conductor, se trataba del conductor, quien parecía ser un hombre. Estaba tumbado en el asiento, tirado en el respaldo, con la cabeza girada hacia nosotros. La poca piel que se escapaba de estar bañada en sangre, exhibía un tono morado, mientras lo que parecía ser una horrible mueca de dolor, acentuada por un par de ojos semiabiertos, y casi por completo en blanco. No se movía para nada. Estaba muerto. Al menos eso es lo que yo alcancé a ver. No obstante, la peor impresión se la llevó Oscar. Él fue el primero en verlo. Él lo tuvo prácticamente a unos centímetros, pues ambas ventanas estaban emparejadas. Cuando él gritó por el susto, fue cuando yo volteé, y eso fue lo que vi. No sé por qué, creo que fue por el susto, pero pisé el freno, y aquel Mazda continuó alejándose, avanzando de forma errática, hasta que lo vimos perderse nuevamente en la oscuridad. Lo extraño es que para ese punto ya habíamos tomado una curva, que si bien no es para nada cerrada, sí requiere maniobrar el volante. Y aunque ese vehículo claramente no era manejado por nadie, es inquietante pensar que todo el tiempo se mantuvo, dentro de lo que cabe, en un mismo carril. Solicitó un 54 del 56. Por favor, especifica nuevamente la 60. ¿Viste eso? Sí. El conductor iba golpeado, ¿verdad? ¿Golpeado? No digas estupideces. Ese hombre estaba muerto. ¡Era un maldito cadáver! Sí. Bueno, pero es que... ¿Cómo puede estar muerto? Entonces, ¿quién va manejando? No tengo idea, pero ¿viste la muchacha que iba con él? Vi que iba alguien en el otro asiento, pero la verdad no me fijé bien. Todo fue muy rápido. Era una muchacha, y se veía igual que el conductor. Alcancé a verle un golpe muy feo en la frente. Tenía la cara toda ensangrentada. Tenía los ojos muy abiertos, y de igual forma, estaba volteando para con nosotros. Oficial, ¿me copias? Requiero un 46. Requiero un 46. Seguían hablándonos por radio. Por lo que había pasado, Oscar ya no se había comunicado con ellos. Volteé a ver a Oscar, y con la cabeza hice un gesto de aprobación. Definitivamente, eso que nos sucedió, era algo que no podíamos mencionar. Sobre todo si queríamos conservar nuestros puestos. No queríamos que se nos juzgara de locos, o que pensaran que estábamos bajo la influencia de algún tipo de narcótico. En ese momento, nos dio alcance la camioneta familiar que iba detrás de nosotros. El conductor redujo su marcha, y al ponerse al parejo, nos preguntó si todo estaba bien. Nosotros le mencionamos que no había nada de qué preocuparse, que prosiguiera con su camino a baja velocidad, pues esa carretera es muy peligrosa. Notamos que el hombre se quedó muy confundido. Y es que la verdad, nuestras palabras no tenían mucho sentido. Sobre todo porque era un hecho, que él se dio cuenta que frenamos de golpe. Finalmente ambos retomamos nuestra marcha. Esta vez, él al frente de nosotros. Pasamos la pera, y no había ningún indicio de accidente. Entonces creímos que habíamos sido víctimas de una broma muy pesada. Aunque sé, que cada uno en su interior, mantenía sus dudas. Luego de unos minutos conduciendo, llegamos a un paradero a orilla de la carretera. Esta está justo antes de llegar a Cuajomulco. Ahí hay muchos puestos de comida, que si bien a esas horas ya estaban cerrados, nos detuvimos en ese punto porque justamente, ahí estaba una patrulla estacionada. Eran compañeros nuestros. Nosotros nos bajamos a tomar aire fresco, y nos acercamos a ellos para tratar de despejarnos, haciéndoles plática. Ellos nos explicaron que tenían la consigna de vigilar esa autopista, haciendo recorridos de ida y vuelta. Se habían detenido ahí para descansar un poco. En un determinado punto les preguntamos si habían visto algo extraño. Y es que la verdad, no podíamos quedarnos con la duda. No, no. Hoy he estado muy tranquilo todo. ¿Por qué? ¿De verdad? ¿No vieron pasar por aquí un Mazda Negro? Bueno, pues como sabrás, por aquí pasan muchos carros. Pero... Ahora que lo pienso, ustedes reportaron por radio que habían visto un posible conductor en estado de ebriedad manejando por esta zona, ¿verdad? En ese momento nos atrevimos a contarles todo lo que nos había pasado. Y lo que nos dijo el compañero, nos dejó con la sangre helada. Miren, les voy a decir algo, pero que quede entre nosotros, ¿va? Verán, ustedes no son los primeros que han visto ese Mazda que se mueve erráticamente por la autopista. Ya son varios los compañeros que se han topado con él. Nosotros por suerte no, pero... ellos detallan la misma descripción que ustedes nos dieron. Cuentan que, cuando han intentado detenerlo, se percatan que a bordo van dos personas aparentemente muertas. Quienes han seguido ese carro, dicen que lo han visto desaparecer justo antes de llegar a la pera. Nosotros creemos que se trata de una aparición fantasmal o algo así. Sinceramente no sabemos de qué se trate o a qué se deba, pero al fin y al cabo son puras conjeturas nuestras. Quien sabe, pero... creemos que son las almas en pena de personas que se han accidentado ahí. También creemos que ya son varias las noches que se han manifestado, porque no solo compañeros lo han visto, sino que en cambio otras personas que transitan por ahí ya han reportado varias veces la presencia de un Mazda negro que presuntamente ha conducido por alguien en estado de ebriedad. Pero al esperarlo más adelante, nunca llega ningún vehículo con esas especificaciones. Pareciera simplemente que desapareció por la carretera. Al retomar nuestro camino hacia la Ciudad de México, Oscar y yo continuamos hablando de lo que pasó y reflexionando acerca de lo que nos dijo aquel compañero. No tenemos explicación, pero nos parece de alguna forma acertado pensar que se trata de una aparición fantasmal. Es probable que esas pobres personas estén condenadas a repetir su accidente. En nuestros recorridos, nos tocó presenciar y auxiliar en decenas de accidentes fatales, por lo que fuimos testigos de muchísimas escenas muy trágicas y tristes. Pero nada tan macabro que siquiera se acerque a lo que presenciamos aquella madrugada. Después de aquel día, a nosotros nos tocó transitar varias veces más por ahí. Pero ya no volvimos a ver ni saber nada de aquel vehículo. Solo espero que ese par de personas hayan conseguido descansar en paz. Por esta y otras experiencias que tuve, les puedo decir que allá afuera, en las carreteras, suceden cosas que el ser humano es incapaz de comprender. Cosas aterradoras que se quedan grabadas en la mente, como la mirada de ese cadáver. Esa mirada fría, inerte, que demostraba un dolor inmenso, que daba a conocer lo último que experimentó aquel pobre hombre. Eso, eso es algo que nunca voy a poder olvidar. Esa mirada fría, es que no lo veo. Yo no voy a poder olvidar. Esa mirada fría, esta mirada fría, es que una forma abquela Quema se acercится lasonrales. Esa mirada fría, y si solo leiona por neVadafinß. Y dije en algún motivo me traeonymous. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaríamos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.